Pero nosotros queremos también hablar desde la rehabilitación Long COVID en torno a lo físico. De todas maneras, ¿cuál es la importancia también del trabajo físico y de qué manera estar, verdad, de manera positiva, entrenando sin tener problemas y todo lo contrario, supervisándonos de la mejor manera para así poder seguir en el ejercicio de poder realizar actividad física, algo que es tan importante para una salud integrada. Es por eso que hoy tenemos el gusto de tener, verdad, a Rafa Ruiz, quien es kinesiólogo, y Catalina también Hernández, kinesióloga, para justamente hablar de la actividad física como herramienta también para poder seguir con el Long COVID en este mundo donde probablemente hay muchas personas que están con algunos síntomas. Bienvenidos, chiquillos, qué gusto que estén con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, Rafa, lo que significa, y ya lo abordamos precisamente con un colega tuyo en torno a la rehabilitación respiratoria, los cambios que quedan y muchas personas se sienten identificadas en medio de las conversaciones que hemos tenido, que, chuta, antes del COVID podía subir las escaleras con normalidad, ahora me cuesta. ¿Cómo es también todo este proceso de Long COVID y lo que hay en torno a la rehabilitación física, en este caso ya de las articulaciones y la musculatura? Exacto. Es un término bastante interesante, el Long COVID, porque tiene, o si puede decir, afecta a varias áreas, al área psicológica y en este caso al área respiratoria y motor, porque muchas de las lesiones hoy en día o de las difusiones que puede tener un paciente dejando el tema del COVID, tiene un gran papel el área o lo que tiene relación con el aspecto psicológico. Porque una lesión, uno no la puede ver por la lesión en sí, tiene un componente psicológico, tiene un componente emocional y tiene un componente biológico. Así que a medida que vayamos avanzando ahí en la entrevista, vamos a ir mostrando algunos aspectos que para nosotros son considerables en el momento en que nos enfrentamos a un paciente que viene ya padeciendo este Long COVID. Así es, mira, nos vamos a mostrar a continuación algunos gráficos de imágenes que nos ayudan a reconocer, por ejemplo, en realizar ejercicios si me encuentro, por ejemplo, con fiebre, mareo, cefalea, tos compulsiva, entre otros. ¿Es una buena idea seguir con la actividad física si estamos frente a estos síntomas? Claramente no, porque en el fondo, si asumimos que este paciente ya está rehabilitado, está dado de alta médicamente, igual uno puede tener ciertos rasgos, ciertas características propias al COVID, como puede ser la fiebre, el mareo, la cefalea, llevo una bandera roja para nosotros. Entonces, si estoy con alguno de esos síntomas, por favor, no realice ejercicio. Y el otro es si es que voy a comenzar el ejercicio, si es que no me siento apto por la actividad, si mi cuerpo me está diciendo que no, tampoco. Son como dos puntos súper claves que al final uno no le toma la importancia y dice, nada, total, no me va a pasar nada y puede pasar algo. Oye, Rafa, súper importante esas red flags, que el cuerpo habla por sí solo. Muchas veces hay personas que tienen alguna rutina previa a padecer COVID-19 y quieren continuar con su vida habitual, quizás su encuentro padel, fútbol, ahí con los amigos y, pucha, no se puede seguir de la misma manera. La recomendación será siempre escuchar tu cuerpo a tu médico quinesiólogo y tomar las cosas con calma. ¿Cómo podemos ir escuchando nuestro cuerpo, Rafa, en torno a, por ejemplo, ya, si antes podías jugar dos partidos seguidos, acá poniendo el ejemplo ya más los chiquillos el fin de semana, dos partidos al hilo, en la mañana y después a las 8, después a las 11. Ahora ya el primer tiempo estoy medio cortado. ¿Cómo mi cuerpo también me va hablando y me va diciendo que tengo que parar un poquito? Exacto. Para todo lo que nos están viendo ahora, es clave porque se sabe de que se disminuye alrededor de un 10 o un 15% la fuerza muscular. Entonces, ahí es donde uno tiene que escuchar a su cuerpo y eso uno lo puede ver reflejado en la actividad de la vida diaria, como subir y bajar una escalera, hacer tareas en el jardín, tareas domésticas y ahí el mismo cuerpo te va avisando, chuta, o sea, hay que subir 5 peldaños y no eran como antes. Cargué dos o tres bolsas de supermercado y no es como antes. Entonces, ahí el cuerpo es el que te empieza como a avisar y suponiendo que estamos dentro de este long COVID, sobre todo tomar ciertas medidas y ciertas precauciones. Rafa, ¿cuál es la importancia de, bueno, si nos sentimos mal, si probablemente no sabemos qué ejercicios físicos debamos realizar post-COVID, estar bien asesorados, por ejemplo? Exacto. Primordial una evaluación kinésica. Antes de comenzar cualquier, y por ahí todos, no digo cometimos el error, pero cuando ya se abrió un poco esto de la vida normal, todos nos pusimos a hacer ejercicio, tampoco sabemos cuántos tuvieron problemas, pero ahora que los casos se han vuelto a aumentar y ya se está manejando este término de long COVID, hemos recibido varios pacientes post-COVID y que han vuelto a contagiarse y ya con problemas más psicológicos, más metabólicos. A nosotros le hacemos una evaluación kinésica, básicamente para ver cómo está la fuerza, con pruebas específicas, y cómo está su rango de movimiento, principalmente en las articulaciones. Con esos dos, asumiendo que ya viene con alta médica a nivel cardiovascular o broncopulmonar, que nosotros podemos ya crear una cierta pauta de ejercicios motores, que es lo que venimos a hablar hoy en día, porque los ejercicios repitatorios ya lo habló un colega en su oportunidad. Exacto. Y nosotros creamos, en fondo, dos etapas, fase 1 y 2 que se llaman, que son los primeros 14 días, donde usamos una escala de PORC, para los que nos están viendo una escala que mide el esfuerzo, y básicamente consta de movilidad activa, que aquí, bueno, la gata nos va a ayudar. A ver. Siempre hay que tener en consideración que cada persona es distinta, la especificidad cada uno, un paciente de tercera edad, un paciente joven, un deportista, es totalmente distinto. Entonces, ya teniendo esta evaluación kinésica, y más o menos el objetivo que queremos trabajar, partimos con ejercicios movilidad, flexibilidad, acostado, que puede ser una camilla en el suelo, que son en lugares seguros, de extremidad inferior, que puede ser de cadera, de columna, y también ahí mismo podemos empezar con ejercicios de activación, de la cadena inferior, que puede ser la excepción de la rodilla, elevación de la rodilla, puente de glúteo, etcétera, etcétera. Ahí estamos justamente, mientras vemos los ejercicios, seguimos con las gráficas, Connie, que nos muestran los ejercicios motores, y algunos tips importantes, como por ejemplo, hacer ejercicios de manera gradual, que deben ser ciertos, como hemos ido comentando, individualizados y adaptados para cada caso, ¿no? Claro, exacto. Disculpa, porque estamos viendo, y esto gradual, porque ahí Cata movía un poquito las piernas, y lo que significa, por ejemplo, ese movimiento, si yo no lo puedo hacer, o me duele mucho la espalda, me duele mucho la cadera, a lo mejor no puedo estar tanto de espalda, ¿cómo vamos midiendo eso? Por eso, es clave ahí, como dijo Conci, cada ejercicio debe ser de manera gradual, individualizado, porque dentro de la evaluación kinésica, vamos a ver, si es que tuvo un compromiso lumbar, por la, no digo la postración, sino, pero por el tiempo que estuvo inmovilizado, sin ejercicio, puede ser de cadera, puede ser de rodilla, puede ser de tobillo, y también, según cada individuo, si es deportista, si es de tercera edad, si es que a la vez trae una enfermedad de base, que tenga discopatía, que tenga etnia, que tenga cualquier problema, entonces, ahí viene un poco la que es individualizado, y eso es clave. Claro, podemos seguir con las gráficas para ir reconociendo algunas características importantes que tienen que ver con los ejercicios motores. Primera característica, entonces, que debe ser gradual, y de manera adaptada para cada cuerpo. ¿Cuál es la importancia también, Rafa, de la constancia de los ejercicios, de, por ejemplo, hacerlos uno o dos veces a la semana, y no dejar pasar probablemente mucho tiempo? Meses, claro, meses. Eso es clave también, porque cada persona, cada individuo, va a ir conociendo su cuerpo y cómo fue la respuesta a estos ejercicios. Entonces, la progresión, ojalá, o la periodicidad, ojalá, día por medio, para que tenga este día como de recuperación. Ahora, no quita que pueda ir todos los días, pero la planificación tiene que ser distinta. Si un día estuvimos trabajando harto en la movilidad, en la activación, probablemente al segundo día va a ser un día, un poquito quizás, trabajar más la parte cardiovascular. Pero yo creo que día por medio es un rango seguro. Súper. Dentro de lo que significan las rutinas, sabemos lo fundamental, además, que sea esto con una consulta previa, llegar muchas veces pasa, nos motivamos, oye, ya se, alguno ya se entendió claramente que para la llegada del verano no hay que preocuparse un mes antes, se empiezan a preocupar ya en esta temporada. Ese asesoramiento y la preocupación que hay que tener, sobre todo nuestras articulaciones, porque una cosa es como dentro de lo que es lo muscular, pero otra cosa también es como, perdón lo poco técnico, pero el rebote que hay en nuestras propias articulaciones. Claro. Por eso se va de menos a más. Ahora, un paciente que llega con, que kinésicamente vemos la evaluación, que tiene una restricción de cierta articulación al movimiento, o que venga con alguna patología de base y se acentuó con el COVID, es clave enseñar y educar una correcta ejecución del ejercicio. Porque eso, a la vez que no entramos más al área kinésica, va a prevenir lesiones. Y muchos, muchos, muchos pacientes, por así decirlo, quedan contentos cuando aprenden a hacer el ejercicio y después con eso mismo aprenden a conocer su cuerpo y después ellos mismos, entre comillas, ser los propios kinesiólogos o actuar como SOS de manera individual porque ya conocen un poco su cuerpo. Exacto. Bueno, vamos a seguir con algunas demostraciones físicas. Mientras tanto, hay que dejar en claro que el ejercicio beneficia la salud física, mental y social y con esto mejorará la fuerza, la resistencia y la capacidad cardiorespiratoria, ¿no? Sí, eso lo dejamos para el final porque si bien estuvo la psicóloga hablando delante, el otro colega también con la parte respiratoria, todos sabemos lo que genera el ejercicio y ya se ha venido escuchando hace mucho tiempo a cómo beneficia lo mental y lo social. Y ahora, en la parte motora, como disminuye la fuerza y esta debilidad que todos manifiestan, es clave la activación, es clave de manera segura, con profesionales, con gente capacitada, para uno, prevenir lesiones y después, tener una mejor calidad de vida. ¿Vamos con alguna activación o alguna demostración que podamos en casa, cierto, ir comprendiendo para poder seguir algunos ejemplos, ¿verdad, Camila? Perfecto, acá nosotros trajimos algunos implementos pensando que estamos en una fase ya 3, 4 que le llamamos nosotros pasados los 14 días y ya pueden haber ejercicios de activación de la zona de lumbopélvica, como acá son los abductores de cadera, son ejercicios que son fáciles de hacer si es que uno los enseña correctamente y lo siente el ejercicio, porque uno tiene que sentir el ejercicio, no hay llegar y hacer una progresión. Siempre con la correcta postura, que es lo que más nosotros nos preocupamos más allá del fin del ejercicio. Espaldita derecha, ¿cierto? Espaldita derecha. Va a depender mucho de la flexibilidad o qué tan tenga la columna del paciente, pero nos preocupamos mucho de la técnica para que después sientan que el ejercicio y no por estar trabajando que es un ejercicio de cadera, le estoy trabajando el cuello. Después de eso podemos progresar a trabajos con peso como puede ser la mancuente. Disculpa, ¿qué estaba trabajando precisamente? ¿Dónde sentía ahí la cata el trabajo más...? Y sobre todo, como decía el Rafa, abductores. Toda la cadena abductora, digamos. Ahora, ningún ejercicio en sí, cuando uno está con los pies en el suelo, va a ser tan, tan específico como para una zona. Siempre se trabaja un poco uno, un poco loco por otro, pero hay que tener siempre el foco en uno para que los otros puedan trabajar. ¿Se entiende? Estamos entonces con algunas demostraciones que nos hacen comprender cómo poder activar nuestro cuerpo post-COVID o long-COVID. Quería también consultar ese tipo, por ejemplo, de elásticos. ¿Es bueno trabajarlo, como tú bien dices, Rafa, de manera progresiva y no ir improvisando? Porque, claro, yo puedo ir a comprarme e intentar... y empezar o revisar por YouTube algunas... Pero, ¿qué tan importante es justamente ese trabajo que se analiza cara a cara con los entrenadores físicos? Sí, yo creo que cualquier ejercicio es bueno si es que se le encuentra un objetivo. Porque todos podemos ver en YouTube, yo creo que todos podemos ver en YouTube, vemos de todo, pero uno lo tiene que usar esa revisión como para complementar probablemente si lo que yo estoy haciendo, la técnica está bien. Pero cuándo usarlo es la clave. Perfecto. Cuándo usarlo. ¿Qué otras cosas nos trajiste, Rosita? Traje unas mancuernas. Ya. Estos son herramientas en la casa, puede ser bolsas de arroz, puede ser si ando ingenioso, qué sé yo, hacer las botellitas con peso. Claro. Y siempre vuelvo a lo mismo, todos hemos visto ejercicio de bíceps, pero lo importante es la técnica, buscar el fin, qué estoy trabajando, si es que hice una cierta prescripción al ejercicio, voy a trabajar esto estos primeros meses, estos los segundos meses y siempre con el foco puesto en que sea seguro para prevenir lesiones. Y si el músculo me está doliendo, si el brazo ya no me da, para. Puede ser mucho peso o puede ser que la técnica no esté siendo la correcta. Sí. ¿Y cómo saber qué peso tienes Arconi? Porque a veces uno tiene las mancuenas, no sé, por el marido y que son como de 20 kilos y uno trata de hacerlo y finalmente termina haciendo muchos problemas musculares con estar ocupando un peso que probablemente no corresponde. Lo positivo es las ganas de querer hacer el ejercicio, no digo lo negativo, lo preocupante sería, claro, saber si este es el peso que me corresponde o no. Exacto. En el área física, los pesos de tren, los profesores de educación física lo manejan muy bien, sobre todo estas prescripciones al ejercicio y nosotros como quinesiólogos que yo sí creo en el trabajo multidisciplinario con un profesor de educación física yendo un poquito más al área médica con los traumatólogos y hoy en día hasta con los cardiólogos creo que es una etapa preparatoria, ¿sí? De que tenga un suficiente rango de movimiento las articulaciones porque a veces uno se puede sentir lo tipo estoy un poco tieso pero sentí que estoy un poco tieso no es algo malo sino que uno en base a ese rango o puedes trabajar en la amplitud o puedes trabajar en ese rango para después ya pensar en pesos mayores o empezar ya a incrementar según el objetivo deportivo, etcétera, etcétera y después esto da vuelta porque cuando uno ya escala un rendimiento más alto también viene un concepto que es prevención de lesiones entonces uno tiene que buscar también cierto ejercicio accesorio complementario para que no aparezcan las lesiones nuevamente. ¿Qué tenemos ahí? ¿Eso sirve para...? Es una bandita es una herramienta más los colores no quiere decir la marca sino que es la resistencia es una banda que también la podemos usar en ejercicio de activación en distintos planos fáciles de usar fáciles de enseñar y que en la casa podría ser hasta no digo una panty pero también uno se lo puede y puede empezar a trabajar. De a poquito empezar ese llamado y dentro de lo que nos ha ido recomendando para ir redondeando ya estamos finalizando nuestro programa Rafa lo que podemos ir haciendo como tú señalabas puede ser un elástico puede ser con un kilo de arroz de poroto etcétera pero ir de forma gradual pasito a pasito y de acuerdo también a lo posterior después del COVID que queramos empezar a hacer esto. Por eso es clave la evaluación kinésica en esta área y en base a lo que el kinesiólogo encuentre y el objetivo también que quiera el paciente o la persona que se está acercando construir el mejor camino para que ese proceso sea seguro y perdure en el tiempo. Sí, Rafa ¿cómo podemos ser entonces para contactarnos con ustedes y que justamente tengamos esa oportunidad de una evaluación kinésica para poder seguir entonces con el desafío de hacer el mejor trabajo físico en caso de que estemos con algunos síntomas de long COVID? Bueno, están más que invitados ustedes todos ustedes aquí también cada presente y a todos los que nos están viendo por la televisión ahí está el Instagram está el celular estamos ubicados en Prat 390 en el edificio Neocentro en la oficina 602 contamos con traumatólogos con fisiatras con algunos cardiólogos que trabajan con nosotros así que bienvenidos y felices de poder recibirlo y que esto sea un tema de conversación que yo creo que nunca se va a dejar de conversar porque estamos ahí así que muchas gracias Gracias a ustedes por estar acá que les guste